La primitiva abadía de Silos de construcción visigoda fue arruinada en el siglo VIII, quedando abandonada hasta que en el año 954 la recuperaron los condes de Castilla. Destruida nuevamente por Almanzor, el rey Fernando I aprovechó la llegada de Santo Domingo como nuevo abad en 1041 para reconstruir el templo en estilo prerrománico y cortas naves cubiertas con madera. Las diversas teorías que han surgido a raíz de las excavaciones arqueológicas sobre el templo de Silos y su evolución en el tiempo nos hacen coincidir con las propuestas del historiador Rodrigo Antolín Minaya. La obra reconstruida por Santo Domingo es propia de los templos del siglo X, con dimensiones muy similares al modelo del templo prerrománico de San Isidoro de León, levantado hacia el año 1000 por Alfonso V, con tres cortas naves y tres ápsides semicirculares en la cabecera recta. Cuarenta años después de su construcción se tira la cabecera y se levantan en su lugar tres naves con una nueva cabecera triple en estilo románico. A finales del siglo XII se derribó la obra prerrománica completa y se terminaron las naves románicas hacia los pies, añadiendo luego un pórtico en el costado norte. Inicialmente el claustro era de una sola planta. Fue rematado en gruesos machones de esquina con un pilar de cuatro columnas en el centro de cada panda. Se inició por la crujía norte adosada al muro del templo. Una lápida data su fundación en 1088, siguiendo luego, en el siglo XII, las otras galerías para acoger dos pisos y la sala capitular. En el siglo XIV se cubrieron con artesonados de madera mudéjares. Durante el Renacimiento, Silo se incorporó a la congregación de San Benito el Real de Valladolid con numerosas reformas de las dependencias medievales, hasta que en el siglo XVIII se derribó la iglesia románica para sustituirla por el actual proyecto neoclásico, obra del arquitecto Venturas Rodríguez. Levantando otro claustro, las naves de las celdas y la fachada actual del monasterio. Domingo Manso, abad benedictino de San Millán de la Cogoya, fue desterrado de Navarra tras enfrentarse a su monarca. El rey de León, Fernando I, lo acogió como abad de San Sebastián de Silos entre el año 1041 y 1073, monasterio que adoptó el nombre del santo tras su canonización. Como otros monasterios españoles, Silos fue el gran centro cultural medieval de Castilla, gozando de donaciones y privilegios de sus monarcas. En su biblioteca y escriptorium se encontraron las glosas silenses, uno de los primeros textos escritos como notas en lengua castellana del siglo XI. El beato de Silos también fue realizado en el monasterio durante el siglo XII con ilustraciones maestras que inspirarían las imágenes románicas del claustro. En los siglos XI y XII destaca la construcción de su extraordinario claustro, joya universal del románico, con capiteles y grandes relieves en los que se aprecia la evolución del estilo, influidos por las ilustraciones de las miniaturas medievales y las arquetas de reliquias cargadas de orientalismo. La temática era propicia a la meditación, el estudio y la contemplación, destacando por su belleza y significados propios de la simbología cristiana. En tres de los ángulos del claustro sobre machones se encuentran seis paneles románicos labrados en finos relieve obras del primer maestro. La ascensión de Cristo en una nube entre sus apóstoles, con los pies doblados, las cabezas giradas y posturas comprimidas y eráticas. El aplastamiento general de la escena propio de las ilustraciones de códices se mantendrá en la escultura del siglo XI, como ocurre en el relieve de Pentecostés, con los rostros de las figuras muy esquematizados y el espacio repleto de figuras. En el relieve del sepulcro, el espacio se encuentra en niveles superpuestos, como en las pinturas de los beatos, con los soldados tumbados, la sepultura de Cristo encima y sobre ellos las santas mujeres y el ángel. Todos estos conceptos aplanados del primer románico se repiten en el relieve del descendimiento, en los discípulos de Emmaus y en la duda de santo Tomás. Al segundo maestro de Silos pertenece el relieve del siglo XII de la coronación de María, donde la evolución llega hasta el naturalismo de las figuras, la volumetría destacada y el prodigioso tratamiento de las telas y los detalles. Del mismo maestro es el árbol de Gesé con una iconografía cargada de simbolismo sobre los antepasados de la Virgen. Los capiteles alternan los temas decorativos de cestos, arabescos y formas vegetales, mezclados con numerosas representaciones de un animalario de contenido simbólico con arpías, aves y fieras. Y los capiteles figurativos con una temática de la vida de Jesús pertenecientes al taller del segundo maestro de Silos. En el siglo XIX, Silos fue saqueado por las tropas francesas, quedando abandonado por la comunidad durante la desamortización cuando desapareció la biblioteca con los objetos litúrgicos y artísticos. En 1882 regresaron los monjes al maltrecho monumento debiendo restaurarse las dependencias y el claustro, cuyos arcos estaban cerrados con antepechos. Toda la zona moderna del monasterio sufrió un destructor incendio en 1970, quedando destruido el cuerpo de dormitorios y las cubiertas del conjunto. Se restauró bajo la dirección del arquitecto Alberto García G. Las restauraciones iniciadas en 1953 le dieron el aspecto que conserva en la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!